El programa hospitalario El Mayanera nació como tal como un proyecto que fue una parte de él descubriendo esa necesidad que vi que existía, por ejemplo, en los hospitales investigando un poco si había algún tipo de orquesta o algún tipo de atención musical con instrumentos y realmente vi que no había. Un poco lo que vi era la parte de la musicoterapia que se fundamenta muy fuerte, sobre todo en España, Chile, Latinoamérica en esta parte pero nunca viendo así una atención que los niños tuvieran algún instrumento como tal siempre se veía esa parte de la atención que una persona tocaba una que otra cosa un poco lo que yo investigaba es que los niños que permanecen en área de hospitalización mucho tiempo sufren de mucho estrés, su propia familia se desmotivan, a veces le echan la culpa de lo que pueden estar pasando en su propia familia por muchas cuestiones también a la vez vi que los estudios que se habían hecho también indicaban que muchos niños muchos de estos niños adquieren muchas habilidades artísticas, plásticas, de leer, de cantar y la parte musical de repente no estaba como ese énfasis últimamente me he puesto a investigar y prácticamente creo que somos innovadores gracias a Dios por la parte que se han dado porque prácticamente creo que ni en Latinoamérica ni en ningún otro país existe un programa como tal que no es que esté primeramente apoyado por la Fundación Sistema Orquesta donde los niños reciben sus clases con su instrumento están todo el día con su instrumento y tienen la posibilidad de salir de aquí bueno, de conectarse con un núcleo, un núcleo del sistema la metodología que usamos con el programa hospitalario es muy dinámica, muy didáctica y también es a través de la calidad que hemos conseguido y perfil del profesor que la interacción sea inmediata con el alumno la atención de enamorarlo con la música a través de lo que nosotros llamamos tocar el instrumento para que ellos vean y se enamoren de lo que queremos proyectarles y sumarlo a esto principalmente, bueno, el instrumento del cuatro la parte coral, la parte de juegos rítmicos y la parte también que se ha involucrado con el violín ¿esto por qué? porque los núcleos, la mayoría de los instrumentos son de cuerda como el violín y la viola valga que, bueno, cuando los chicos salen de aquí no solamente a veces toquen sus cuatro sino también van a encontrar una gama de instrumentos y la parte también de las motivaciones con los juegos rítmicos y la parte coral también de las canciones ch läô